...va a ir ante Manza Vidal, definiéndose entonces, esto ya lo recuerden que va a predominar el barro, reina Jorge, ya dejó caer tres banderines, va por el cuarto, se está quedando atrás Chuy, llegó la hora de los primeros obstáculos, los supera Manza Vidal, está dejando caer el peso, tiene que ir el puente, ahí está uniendo el puente, va a saltar y a jalar la palanca, nos vamos a la alberca a iniciarnos un poco de barro, pero por poco tiempo porque más adelante se van a volver a llenar de barros y van a tener que terminar embarrados, chapuzón de Jorge, sacando ventaja, nos vamos a la rastrera de barro, se desliza con facilidad a Manzidal, nos vamos ahora a los puentes, está el primero en derribar la barbarrera, es Almada, le queda una a cada uno, retoma la ventaja a Manzidal, nos vamos a los bolos, esa es puntería, Jorge ha ensayado esto, admite que le cuesta un poco la puntería y está de momento resolviendo, uno para cada uno, doce para Chuy, dos para Manzidal, a ver si Chuy de arriba uno más, le quedan tres a cada uno, lucha sin cuartel, le quedan dos a Chuy, le quedan dos a Jorge, va a ser un final de revista, un final de fotografía de video, dos a cada uno, le queda uno a Chuy Almada, un minuto 27 el punto y se para los contendidos.